El tema cubano sigue siendo tremendamente polémico, hace solamente unas horas llegaron a Cuba pues miembros de la Cámara de Comercio y ha reactivado el debate acerca de cómo Estados Unidos debe de manejar sus relaciones con la isla. Debe esperar que haya cambios en la isla, debe esperar que el régimen cubano mueva fichas o debe el gobierno de Estados Unidos mover fichas independientemente de lo que haga Cuba. Ese es el análisis que vamos a tener en solamente unos segundos, va a estar con nosotros Andrés Albuquerque y también Carlos Saladriga. Después vamos a pasar aquí al condado Miami-Dade, un representante del alcalde Carlos Jiménez nos va a acompañar, Michael Hernández, ese es su vocero para la prensa y va a estar acompañado de Raúl Martínez y Elaine de Valle. Vamos a estar hablando del puerto, vamos a estar hablando del Miami Heat, de los Miami Dolphins, de todas esas cosas con las cuales nos entretenemos todos los días aquí en el condado Miami-Dade. Y hablando de deporte y hablando de estadio, no podemos menos que hablar en el día de hoy de lo que sucedió ayer de un amigo que me dice de que nos robaron el juego. Yo no creo que se llevó hasta ahí, pero sin lugar a dudas las sospechas están ahí a boca de jarro. Todo eso y mucho más hoy aquí en Prohibido Callarse. Muy buenas, se tengan todos, bienvenidos a Prohibido Callarse, yo soy Roberto Rodríguez Tejera, como le prometíamos, hoy tenemos un programa bien importante e interesante. Comenzamos con el tema cubano. Se ha despertado nuevamente la polémica y el tema cubano tiene eso, que de pronto está dormido y después se convierte en un tema casi de discusión nacional. La Cámara de Comercio de aquí, de la Florida, está visitando Cuba, es la segunda vez que lo hace en los últimos años y esto nuevamente ha reactivado un debate importante. ¿Qué es lo que debe hacer Estados Unidos con respecto a Cuba? ¿Debe Estados Unidos mover fichas? ¿Debe esperar que el régimen cubano de alguna manera responda a lo que está sucediendo? Eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy aquí, pero antes queremos presentarles este trabajo que hemos preparado por ustedes. La Cámara de Comercio de Estados Unidos está en La Habana para visitar una cooperativa de servicios sobre nuevas formas de gestión no estatal, que desde hace casi un año empezaron a funcionar en Cuba. Una iniciativa novedosa en un país que en cinco décadas de revolución solo permitió esa fórmula de gestión en el sector agropecuario. Lo importante es que en Estados Unidos todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, eso incluye a los miembros del Congreso y el Senado. Tenemos una visión diferente y creemos que esta es una oportunidad muy positiva y muchas personas en el Congreso y en el Senado están de acuerdo con eso, al igual que muchas de la comunidad de negocios y estoy feliz de estar aquí. Donoje recorrió las instalaciones de la reconstructora de vehículos dedicada a chapistería, pintura y tapicería de automóviles. Marcelo González, presidente de la cooperativa, habló del encuentro con el presidente de la Cámara Americana, Thomas Donoje, y el interés en el proyecto. Bueno, en la conversación que tuvimos con él se interesó mucho por el nuevo modelo de gestión, por las flexibilidades que tiene el modelo de gestión, por las características de este modelo de gestión, y hizo preguntas en cuanto a las importaciones, hizo preguntas en cuanto a la tecnología, hizo un grupo de preguntas interesantes, lo que no mostró ninguna, o de momento no ha habido ninguna idea de cooperación, sí de seguir visitando la cooperativa y muy interesado con los cambios, con la transformación que ha tenido el modelo de gestión en Cuba, con la actualización del nuevo modelo de gestión en Cuba. En estos momentos existen en Cuba más de 450 cooperativas de este tipo, de acuerdo con datos oficiales. La visita de la delegación de la Cámara de Comercio de Estados Unidos a Cuba es la primera de esta institución a la isla desde 1999, y tiene como finalidad conocer la situación económica y las oportunidades de negocios que ofrece actualmente la isla caribeña. Regresamos aquí a Prohibido Callarse, Andrés Albuquerque, gracias por acompañarnos, un verdadero placer. Gracias a ti. Y esta es Carlos Saladría. Carlos es precisamente el que provoca precisamente de que una serie de personalidades, tanto norteamericanas como cubanoamericanas, firmen una carta que ha servido precisamente para avivar, entre otras cosas, la discusión acerca de cómo se debe manejar el tema de Cuba. Y una de las... Primero, Carlos, gracias por estar acá. Una de las cosas que te preguntaba antes del programa, y me encantaría que de alguna manera compartieras esa información con los televidentes, es cómo se armó esta carta, quienes participaron, porque se consiguieron nombres realmente importantes, republicanos y demócratas. ¿Cómo se logró esta cantidad de nombres? Bueno, te corrijo lo que dijiste, Carlos Saladría lo provocó, yo no lo provoqué. Fue un grupo de personas, tres organizaciones, el Q-Study Group que yo dirijo, el Consejo de las Américas y la institución Brookings, que llevamos tiempo colaborando en algunos temas sobre Cuba, y se trajo a colación la necesidad de buscar un consenso amplio de personalidades importantes que favorezcan una segunda fase de medidas sobre Cuba por parte del presidente Obama. Y ese fue el génesis de esta carta. No fue una iniciativa de ninguna persona en sí, sino de estos tres grupos que están colaborando en este sentido. Ok. Una de las críticas que se te hace, Carlos, y lo hacen personas dentro de Cuba, en el exterior, aún personas que están a favor del levantamiento del embargo, es que no se hubiera incluido el tema de derechos humanos de alguna manera, como precondición. Sí se incluyó. Y está muy claro dentro de la carta donde dice que una de las recomendaciones que se le hace al presidente es que amplíe el marco de intercambios diplomáticos, donde se pueda discutir de una forma más amplia una gama de temas, incluyendo muy específicamente presionar a Cuba para mejorar el respeto a los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso está en la carta. Andrés ha trabajado muy de cerca con Cuesta Morúa, un líder opositor que ha venido precisamente promoviendo, entre otras cosas, el levantamiento del embargo. Y sin embargo, ha criticado esta carta que se acaba de dar a conocer. ¿Por qué, Andrés, uno puede estar en desacuerdo con la carta que afirmaron de tantas personalidades? Bueno, Manuel Cuesta Morúa, yo lo quiero como un hermano, colaboramos en muchas cosas, en algunas estamos en desacuerdo. Yo ni favorezco ni apoyo el embargo. Yo pienso que una movida con el embargo en este momento es como premiar a quien no se lo merece. Además, ha durado tanto que a este punto... En lo único que yo coincido con el espíritu de la carta, o con lo que parece ser el espíritu de la carta, es que sí hace rato que hay que mover fichas de alguna manera. Yo soy de los que piensa que el gobierno de Estados Unidos debe mover fichas. Una potencia mueve fichas independientemente de lo que haga cualquier dictador o cualquier sicario. Es decir, una potencia se rebaja cuando se deja condicionar por lo que hace un sicario. Entonces, debe mover fichas. Ahora, el problema es que hay una cosa muy grave. Si esta administración que en política exterior hace... La política exterior de Estados Unidos se hace en un outsourcing en Moscú y en otros sitios, porque está totalmente ausente. En Venezuela masacran a la gente y ni siquiera hace una declaración. Es decir, una administración que no se ha movido para nada, que lo único que haga sea moverse y que en cierta medida esto se pueda ver a favor de los castros, es un legado que no creo que esta administración, que ni siquiera esta administración quiera llevarse. Esto es desde el punto de vista simplemente técnico. Desde el punto de vista ético de la comunidad internacional, ético, no estoy hablando de emociones, sea claro. La lógica es que, bueno, ha llegado el momento, como Castro ha tenido cincuenta y tantos años de rehén al pueblo cubano y aquello no da más, sería criminal, me parece interpretar a mí, sería criminal continuar con la misma táctica que no ha dado resultado porque el pueblo sufre. Y hasta cierto punto, yo desde el punto de vista científico, inexipible, es decir, estoy de acuerdo. Ahora, el problema es que es tomando un mensaje que crea un problema ético, político para la comunidad internacional. Es decirle a los sicarios, ustedes no vayan por la gallina, róbense el banco. Si ustedes logran tener a un pueblo entero de rehén, tarde o temprano tendrán un cheque en blanco porque hay que ceder. Es decir, se puede interpretar de este lado. Bueno, como yo interpreto, no la carta, porque la he leído varias veces y la sabe solo lo que la escribieron. Cualquier movimiento que busque cosas en Cuba yo lo veo como positivo. El único problema de la carta es que le pide a la administración norteamericana que flexibilice cosas que ya están flexibilizadas. Yo pienso que el primer movimiento de aquí del exilio es en primer lugar defender los intereses del exilio. Y no es una crítica a Saladriga, es una crítica a todos nosotros. No he visto un planteamiento por ninguna parte donde diga el privilegio de las charteras hay que quitarlo y no pueden ser solo las personas de influencia de Castro. Deben ser libre mercado como es Estados Unidos. Los cubanos inmigrantes deben ser tratados como... Entonces, no empezar por ahí y pedirle al gobierno de Estados Unidos que flexibilice algunas cosas. Entonces, eso al... y con todo respeto, don Carlos, me perdone el candor. Eso a pueblo común parece un arreglo entre primos. Ok. Carlos. Mira, yo... todos actuamos basados en la frustración. La frustración de 55 años tratando de procurar unos cambios que todavía estamos por ver. Yo soy empresario. En mi negocio, si yo hubiera estado haciendo lo mismo por 55 años y no me da resultado, yo lo cambio. Yo no espero 55 años para cambiar mi política, para cambiar mi estrategia. Me parece la definición de lo absurdo, por decir, la definición de la locura. Seguir haciendo lo mismo y esperar de pronto, por arte de mes, un resultado distinto. A Cuba se le ha sancionado toda la vida con unas sanciones que son entre las más fuertes que los Estados Unidos le aplica a cualquier otro país del mundo. Podemos ponerlas de lado a lado, las sanciones hacia Cuba, las sanciones a Irán, a Corea del Norte, etc. Y vamos a ver que las de Cuba son las más onerosas y las más duras de todo el mundo. El gran defecto del embargo ha sido que el embargo es unilateral y las sanciones unilaterales no han funcionado ni han funcionado jamás en ningún aspecto de la historia. Segundo, en mi opinión, las sanciones han ayudado al régimen cubano. Allá afuera, conversando con uno de tus invitados en el próximo segmento, estamos hablando de la ley Helms-Bertuch, que esa ley se le existió, se firmó gracias exclusivamente al señor Fidel Castro. Si no, esa ley no se hubiera firmado. Entonces, tú tienes que decir desde el punto de vista de estrategia, ven acá, estos sectores del gobierno cubano, yo creo que hay sectores dentro del gobierno cubano, estos sectores ortodoxos, tradicionales del gobierno cubano, quieren una continuidad del embargo o no. Entonces, ¿por qué lo voy a dar al gobierno cubano en bandeja de plata el embargo como un regalo? Pero poniendo el embargo aparte, que es un tema muy complejo, esta carta no se trata del embargo. Porque el embargo está encapsulado en legislación, que le robó el poder ejecutivo, que según la constitución americana, el poder de relaciones exteriores lo tiene el ejecutivo. Y esta fue una ley que le quitó la autoridad sobre las relaciones exteriores con Cuba al poder ejecutivo. Pero lo que le estamos pidiendo a Obama, al presidente, es que dentro de su capacidad ejecutiva, dentro del poder ejecutivo que él tiene, y dentro del marco de la ley de Helms-Bertuch, tome una serie de medidas, una fase 2. ¿Por qué una fase 2? Porque consideramos que la fase 1 ha sido extremadamente exitosa. Si tú recuerdas, Bush heredó una política de Clinton donde había apertura, donde había muchos más viajes, inclusive hasta la gente estaba yendo a Cuba en barcos, en fin, había una apertura enorme. A mitad de su periodo, cuando ya se avecinaban las elecciones del primer periodo de Bush, trancó fuertemente y limitó los viajes de los cubanos americanos, la remesa. O sea, si te moría una abuela, y al otro día te moría un abuelo, te quedaste sin ir al entierro. Tengo que pasar a la policía, Carlos. Te retorno la palabra, tampoco te regresemos. Vamos a policía y regresamos con este tema tan importante. Bueno, regresamos aquí, ha prohibido callarse, está con nosotros Andrés Albuquerque y está también con nosotros Carlos Saladría. Le interrumpí a Carlos Saladría, te retorno la palabra. Sí, no, para concluir, y estos han sido muy beneficiosos, los disidentes pueden entrar, pueden salir, ha dado unas aperturas, y le ha dado una fuerza a la oposición a la sociedad civil cubana enorme, enorme. Los cambios que han habido dentro de Cuba, como ha cambiado el cubano en estos últimos años, ha sido un cambio espectacular y yo creo que en parte se debe estar... La relajación de las medidas. Andrés. Los cambios que hayan ocurrido en la isla es innegable, habría que ver si hubieran ocurrido igual o no, pero nadie tiene la bola de cristal. Lo cierto es que se han creado unos minimísimos espacios, eso es indudable, y que el gobierno, bueno, forzado por su necesidad de supervivencia, ha creado unos espacios limitados, pseudo-mediatizados, pero los ha creado. Eso es innegable y habría que aprovecharse de ahí. Repito, buscar iniciativas, buscar medidas no me preocupa. ¿Qué me preocupa de la carta? Más que la palabra, yo estudié lingüística, don Carlos, las palabras... Tienen peso. Tienen peso, pero todo depende de qué lado uno las mira, entonces no voy a entrar en una disquisición filosófica o lingüística de la palabra. Yo lo que pienso es que un tema tan cardinal para el exilio cubano debió haber tenido mucha más consultación previa. Y claro que la pudo haber firmado usted solo en su derecho, pero yo digo, como me hubiera gustado a mí verlo, es una consultación previa, porque se hubiera permeado el argumento de muchos más criterios. Yo te decía antes, como la veía desde fuera, y sea claro que esto no es una acusación ni mucho menos, porque además en este país no se puede, como yo al burguer que un cubano de a pie y muy de a pie la percibe, es un arreglo entre primos. ¿Quiénes son los primos en este caso? El burgués de antes fue despojado brutalmente y con la complicidad del pueblo, sea claro, no le estamos echando al capital aquí, por otro burgués que se salió del libreto, porque había un libreto para que hiciera algo, por algo Washington lo puso allí, Fudí del Castro, y después el burgués dobló por tercera y se quedó con todo porque la tentación fue grande, no es primera vez que pasa en la historia. 50 años después, la clase es más densa que el agua, parafaseando la fase bíblica, y de alguna manera los burgueses se ponen de acuerdo, ser burgués no es un problema, no es un defecto ni es una cosa peyorativa, es una categorización. El problema es que con este acuerdo, sin el consenso de muchas más personas, al final se van a mandar dinero, los parientes van a mandar dinero, los negros y los más pobres se van a quedar sin paladar y sin nada, no van a tener nada, y lo que va a aumentar es el gap de diferencia entre los que tienen menos y los que tienen más. El régimen no se va a caer por esto, no va a haber ningún cambio significativo, y es un signo de aquí de una cierta debilidad. Como uno de a pie lo puede interpretar, es un arreglo enterrico, dicho en términos poéticos, Sotana, Drill 100 y Verdeolivo se confabula, la gabardina como siempre se queda afuera. Te voy a dejar que responda, ¿no? Sí, no, yo no lo veo esto en términos clasistas, yo lo veo esto, yo creo en el poder del emprendedor, en una sociedad no me gusta ni siquiera usar palabras como burgueses, porque me recuerda a una serie... No tiene nada de malo. No, pero no me gusta. Ojalá ya fuera burgués. Sí, pero las implicaciones no son sanas. Yo prefiero ser emprendedores, empresarios, ¿por qué? Porque son los agentes que creen empleo, que creen actividad económica, que le dan dinamismo en economía. Pero de lo que esto se trata, y yo creo que él lo dijo, de ayudar a ese pueblo cubano, de aprovechar los cambios que ya han ocurrido, que son innegables, quisiéramos que fueran más profundos, pero son innegables, aprovechar esos cambios y ayudar al desarrollo de esa sociedad civil cubana. ¿Cómo estás de acuerdo con la Cámara de Comercio? Está allá en Miami, en Cuba, en estos momentos, la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio lo que está haciendo es indagando, investigando, estudiando, analizando. ¿Por qué no? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Tú te crees que hay alguien que, bajo las leyes existentes en Cuba, esté interesado en hacer un gran negocio mañana? No, eso no existe. Mientras Cuba no cambie sus leyes, de verdad, una apertura económica interesante, y tuvieron la oportunidad con la ley de inversiones extranjeras, eso no va a suceder. Pero, explorar, interesarse, estudiar, analizar, comprender, saber, conocer, eso no es nada malo. Se hizo en toda la Unión Soviética, se hizo en toda la Europa Oriental, se hizo en Alemania, se hizo en la República, en todas partes se hizo. Entonces, eso de malo no tiene nada, absolutamente nada. Yo creo que también... Andrés, una de las cosas que sucede en Europa Central, precisamente previo a lo que sucedió después, fue precisamente el pacto de Helsinki, donde le da un altísimo nivel de movilidad a todos los que vivían dentro de Centro Europa, bajo la cortina de acero, que era como se llamaba en aquel momento. De hierro. De hierro, la cortina de hierro. Le dio un altísimo nivel de movilidad a todos los que vivían ahí, también un intercambio económico muy interesante. La Conferencia de Cooperación y Seguridad de Helsinki. Exactamente. Bueno, libre movimiento entre ellos. Entre ellos. Sí, pero de ahí para afuera... No, pero por lo menos empezó a moverse la cuestión cuando aquello, ¿no? Sí, claro. Kissinger fue uno de los arquitectos de esta propuesta, conjuntamente con otros cancilleres europeos que pensaban que eso era el camino para buscar la democratización. Por supuesto, de que los cambios vinieron de arriba para abajo, pero hay algunos que creen que esto hizo que el aterrizaje fuera muchísimo más suave y que hubiera más oportunidades de democracia una vez que colapsó el modelo. Bueno, si podemos llamarle soft landing al desmembramiento de la Unión Soviética, yo no sé entonces que pueda ser un crash landing. Aquello fue traumático. Claro, la Unión Soviética. La Unión Soviética, que es lo más importante. En otros países, en algunos otros países no fue así porque el DNA de esos países no se puede comparar Rechecoslovaquia, hoy República Checa, Hungría y Polonia con la Rusia zarista, jamás se pudieron comparar. La Alemania era un desmembramiento de un país que era potencia. Entonces, claro que cada país tiene su DNA. Cuba se parece mucho a Venezuela en muchas cosas, pero en muchas cosas nada. Es decir, por Dios, las comparaciones son siempre desafortunadas. Ahora, que es el sin que en cierta medida haya ayudado, yo pienso que si Mikaíl Gorbachev no toma, si Andrei Gromico no comete el craso error de debilitado por tres muertes sucesivas y quién sabe por qué más cosas, haber propuesto a Mikaíl Gorbachev, todavía estaríamos divididos en dos bloques. Es decir, cada elemento por sí puede haber empujado, todo elemento es válido y no se le niega su valor histórico, pero el catalizador fue Mikaíl Gorbachev. Y luego la sagacidad de Reagan de tomar la pelota en el aire y saberla mover. Pero yo creo que el caso de Cuba y el caso de la Unión Soviética no son para nada comparables. Se vio con el derrumbe del muro, se cayó todo el campo socialista y Cuba no se cayó. Cuba es un caso muy subgéneris donde entran otros factores. Quiero anotar una cosa antes de irnos. Esta carta tiene muchos detractores, no sé dónde está la mayoría, yo estoy diciendo mi opinión porque es la que tengo. Tiene muchos detractores y tiene muchas personas que la apoyan. Llama la atención que hay personas de ambos lados del espectro. Vuelvo a lo mismo, no hay derecha e izquierda, hay los que tienen y los que no. No, pero retomando el tema de Saladrigas, el término burgués lo empleo con todo conocimiento de causa y además con un respeto terrible. Los burgueses son los que crean trabajo. El que demonizó a los burgueses es el señor del lado de allá, es decir, no hay ningún problema. Y yo no dudo en ningún momento que muchas de las personas que hayan escrito esta carta tengan las mejores intenciones. Yo no estoy demonizando a nadie porque no tengo la prueba y no se trata de dispararle al mensajero, sino al mensaje. Si hay una manera de que estos 40 se sienten y se hubiera incluido el tema de derechos humanos de una manera más categórica, ¿tú estuvieras tú más de acuerdo con esto? Si se hubiera condicionado de que alguna de estas medidas estuvieran supeditadas a que el régimen castrista hiciera básicamente tomar a pasos específicos en materia de derechos humanos, en materia de derechos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Si se hubiera jugado más ping-pong, posiblemente, aunque no creo que lo que yo piense sea muy importante en la comunidad, pero yo creo que más que el ping-pong es el consenso. Pienso que es el consenso, el debate, sin miedo, y los extremistas que lo cataloguen de lo que sea, eso es un problema de ellos. Pero el debate lo llevamos trayéndolo desde hace rato. Nosotros hace unos meses sacamos un documento sobre la ley Hans Burton y sobre el debate. Hemos siempre dicho que tenemos que poner ese... Hay una serie de personalidades y todos los conocemos y los vemos que son absolutamente intolerantes, que ofenden, que atacan, que insultan, y eso es lo que escuchamos generalmente. Pero el debate nosotros lo venimos suscitando y pidiendo desde hace rato. Carlos, sin lugar a dudas, más allá de... Bueno, invítame al próximo. Invítame al próximo. Encantado, encantado. Pero yo creo que es importante recalcar que esta carta no es del exilio, esta es una carta principalmente de norteamericanos a su presidente sobre una política de su país hacia Cuba. No es la política de Miami a Cuba, no es la política del exilio hacia Cuba, es la política de los Estados Unidos de América hacia Cuba. Y los norteamericanos tienen tanto derecho como tenemos nosotros de influir o de incidir en esa política. Que quede claro, es una carta de norteamericanos. No necesitaba tener consenso en el exilio ni lo buscaba. Era una carta de norteamericanos principalmente y algunos de nosotros que tenemos la doble ciudadanía la firmamos como americanos. Una de las cosas que uno hablaba precisamente Andrés es algo que me parece que es importante y es el tema de consensuar y muchísimas personas cercanas a ti, estoy hablando en el pensamiento de tratar de buscar aperturas en Cuba, etcétera, han señalado el tema de derechos humanos de una manera más categórica. ¿Esto se pudiera replantear? O sea, aunque sea norteamericano, la política oficial del gobierno de Estados Unidos es condicionar cualquier apertura hacia Cuba a una mayor libertad en materia de derechos humanos. El error estratégico está en la palabra condicionar. Insistir y presionar por los derechos humanos yo creo que no hay ni la menor índice de debate. O sea, ¿habría espacio para de alguna manera clarificar eso de una manera más puntual? Bueno, ya la carta se escribió, no vamos a enmendarla, pero lo dice, la carta lo dice sobre los derechos humanos. Tú eres la crítica mayor que se te ha hecho, Pero se le dice la carta. Bueno, es la crítica que más duele en el sentido de que yo lo creo igual, yo creo que los derechos humanos son imprescindibles, pero lo que yo creo que es un error es condicionar, porque al condicionar algo con el gobierno cubano, tú le estás dando al gobierno cubano el poder de tomar la decisión. Entonces, lo que queremos nosotros es que haya esta apertura al sector privado en Cuba, que haya esta apertura hacia la sociedad. Independientemente de lo que quieran. Independientemente de lo que quieran. Tienes tú la última palabra. Tengo una preocupación enorme ahora. Es decir, yo tenía unos criterios, no en contra, tenía unos criterios estimando esta carta y yo la veo que no me gusta. Pero ahora con lo que dice don Carlos, si son 40 americanos y esto se va a ver de que hay unos americanos que le hablan a su gobierno sobre lo que pasa en Cuba, volvemos a la loma de San Juan. Calixto García se vuelve a quedar fuera y estoy peor de como vine al programa. Me están dejando totalmente fuera. Ya no es un acuerdo entre primos, es más de lo mismo. Tenemos que dejarlo ahí, pero es una conversación bien interesante y bien importante. Vamos a retomar la cuestión de Calixto García y la loma de San Juan. Gracias Carlos. Cuando tú quieras es un placer. Me tienen que invitar al debate ese. Cuando quieras. Regresamos con otro debate también civilizado. Está aquí el representante del alcalde, el vocero del Mike Hernández se está representando al alcalde Jiménez en este programa. Va a estar Raúl Martínez, va a estar también Elaine de Valle. Vamos a estar hablando de algunos de los temas neurálgicos que se están debatiendo en el condado. Regresamos en solamente unos segundos.